El porcentaje, ¿qué es un porcentaje? Dani, ¿qué es un porcentaje? Es una representación de una parte sobre un total. Para mí es parte entre total por 100. Un porcentaje, por ejemplo un 35%, se puede representar como a mí me gusta, que es como una fracción, pero aún me gusta más como un número decimal. Problema típico, estamos en una empresa, hay 20 chicos y 30 chicas. Y preguntan, ¿porcentaje de chicos? ¿Cómo calculo el porcentaje de chicos? Lo podría hacer con una regla de 3. Podría decir, vamos a ver, si hay 20 chicos en 50 personas, si fueran 100 personas, serían X chicos, y X sería 20 por 100 partido 50. ¿Cuánto es? Un 40%. Este es un tipo de problema, que te piden el porcentaje. También se puede calcular con esta fórmula, que saldría la parte entre el total por 100, que sale exactamente lo mismo. Pero te pueden pedir, por ejemplo, en una empresa el mismo problema, pero te piden el número de chicas. En una empresa hay 50 personas. Y el 60% son chicas. ¿Cuántas chicas y chicos hay? Pues diría, no puedo hacer como una regla de 3, si hay 60 chicas de cada 100 personas que hay en la empresa. Si hay 50 personas en la empresa, habrá X chicas. Con lo cual, el número de chicas es 60 por 50 partido 100. Que es 30. O, podría aplicar la fórmula del porcentaje, donde, para sacar la parte, se multiplica el porcentaje por el total, y se divide entre 100. Lo que importa no es cómo se haga, lo que importa es entender el concepto. Una vez que entiendes el concepto, te da igual cómo hacerlo, porque lo vas a hacer bien. Bien, entonces aquí el número de chicas sería el 60% de 50, que es 60% por 50. ¿Que queréis poner 60 partido 100? Lo ponéis, yo prefiero ponerlo en forma decimal. Un 60% es 0,6 por 50, que si lo hacéis, os da 30. Y por último, está el que te da en la parte, y tienes que calcular el total. Te dicen, en una empresa hay 30 chicas que representan el 60% del total. ¿Cuántas personas hay en total? En la empresa. ¿Podría hacer una regla de 3? No te veo atento, Paquito. ¿Qué sería? Si hay 60 chicas, si fueran 100 personas, si hay 30 chicas, tiene que haber X personas. Entonces sería 30 por 100 partido 60, ¿que cuánto es? 50. Si estamos haciendo el mismo problema, siempre el mismo, con los mismos números. O podría hacerlo con una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Pues sería el total es la parte partido el porcentaje por 100. Es decir, en este caso, la parte es 30 chicas partido 60 por 100. Y esto es 50. Es lo mismo. Podéis decidir aprenderos las fórmulas que yo creo que os las han enseñado para algo y no sé si serán iguales las que habéis dado distintas. Pero tienen que ser muy parecidas. De hecho, tienen que dar los mismos números. ¿Qué? ¿Qué parte? Pin, pan, pin, pan. ¿Qué parte?